Y las palmas Ay, me has olvidado, me has engañado Hoy que me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Con otros hombres allá en mi hogar Y yo no lo creo, ni lo creeré, no, no, no Es imposible que esto sea cierto Si tú lo has hecho mejor te vas Porque si salgo te va a pesar Y si has engañado a muchos hombres banditas Que a mí no te burlarás Si el mono sabe que palo trepa Te equivocaste de palo Quítame de palo a peta Sácalo de su sinvergüenza Quítame de palo a peta Sácalo de su sinvergüenza Cuando me enamoré de ti Pensaba que eras así, mamá Quítame de palo a peta Sácalo de su sinvergüenza Quítame de palo a peta Sácalo de su sinvergüenza Quítame de palo a peta Quítame de palo a peta Sácalo de su sinvergüenza Quítame de palo a peta Sácalo de su sinvergüenza Sácalo de su sinvergüenza Sácalo de su sinvergüenza Dame cariño Sácalo de su sinvergüenza Dos Y yo no lo creo Ni lo creeré No, no, no Es imposible que esto sea cierto Si tú lo has hecho Mejor te vas Porque si salgo Te va a pesar Y se has engañado A muchos hombres Sabrosos De mí no te burlarás Si el mono sabe En qué palo trepa Te equivocaste De palo a peta Quítame de palo a peta Sácalo de su sinvergüenza Quítame de palo a peta Sácalo de su sinvergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así Quítame de palo a peta Sácalo de su sinvergüenza Quítame de palo a peta Sácalo de su sinvergüenza No eres tan mala y coqueta Quítame de palo a peta Quítame de palo a peta Sácalo de su sinvergüenza Quítame de palo a peta Sácalo de su sinvergüenza Sabor Dale sabrosura Pierzo Sabroso Y con ustedes La voz femenina Salsura Salsura ¿Qué mis TVs no? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá el número 7? ¿Qué mis TVs no? ¿Qué tendrá el número 7? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad Siempre son los pecados capitales Siempre son la nota de mi guitarra Siempre son los colores del arco iris Siempre son los días de la semana ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad Y nos vamos, nos vamos para Ayacucho La tierra dorada de Goyo del Castillo A Goyo le gusta Ayacucho Que mistero, que mistero papadíos Me pusiste al número siete Que mistero, que mistero papadíos Me pusiste al número siete ¿Qué será, qué será, qué será? Será que ahora es tu número de la suerte ¿Qué será, qué será, qué será? Será que ahora es tu número de la coro Siete son las parrandas de Aureliano Siete son los hijos de Niña Luz Siete son las vidas de los gatos Siete son las mujeres para los hombres ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será, qué será, qué será? Investigo y nadie sabe la verdad Dice que son siete mujeres para los hombres Eso es mentira, mentira Con una no puedo Para todos los machos Macho menos En el mundo que yo vivo En el mundo que yo vivo Siempre tengo su lament Bendita sea la mujer es por verme parido, macho Bendita sea la mujer es por verme parido, macho Bendita sea mi mamá Bendita sea mi mamá Por haberme parido, macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido, macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido, macho Ey, ey, ey Y dice que el macho es el que aguanta, oye ¿Verdad, verdad o es mentira? ¡Ey, ey! ¡Dale! Y las manos arriba, tres zurras ¡Sabrosura, mi gente! Y síguelo gozando, síguelo bailando Mueve la cadera, mueve la cintura Mueve la cadera, mueve la cintura Para abajo, para abajo Para abajo, más abajo, más abajo, más abajo, más abajo Así, dice el macho ¡Sabrosura! ¡Hoyo del Castillo! ¡Sabrosura! 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 Fuerte los aplausos Para ayer son producciones Con cariño Coyo del vestido Ahí estamos Aquí es el aniversario del maestro Miguel Vicente Muchas gracias I love you everybody